Arturo Saldívar, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, descartó que haya habido un error en el conteo de los votos de la semana pasada que culminó en la decisión de hace dos semanas de mantener vigente la constitucionalidad de las leyes secundarias de la ley de la industria eléctrica. Me parece que es una falta de respeto a la inteligencia de las ministras y ministros pensar que el presidente de la Corte puede simplemente decidir el sentido de los votos, cambiar ocho votos en siete y todos los diez ministros y ministras simplemente están en la baba o están ausentes o no tienen inteligencia. Estamos llegando a un momento donde cierto grupo, cierto sector de la comentocracia, de la academia, de ciertos grupos, pretenden apropiarse del sentido único de la constitución. La constitución es lo que ellos dicen y parten del supuesto, obviamente con interés político, que todo lo que hace el gobierno y el partido en el poder es inconstitucional. Duras, duras palabras del presidente de la Corte. Por cierto, el ministro Saldívar también le preguntaron sobre lo que ha estado surgiendo, lo que se ha escrito en algunas columnas, lo que han dicho algunas personas, de que como se dice, como ya se va el fiscal Gertz, eso dicen, él será el próximo fiscal general de la República. ¿Sí es cierto que usted aspira a relevar al fiscal Alejandro Gertz Manero al frente de la Fiscalía General de la República? Primero, yo soy presidente de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Esta responsabilidad ocupa mi tiempo completo y no tengo espacio para distracción ninguna. En segundo lugar, hay un fiscal general de la República, el doctor Alejandro Gertz Manero, a quien le reitero mi respeto, mi consideración y mi aprecio personal e institucional. Es todo lo que tengo que decir. Por cierto, el presidente de la Corte dio a conocer también que en un par de semanas, el 11 de mayo, va a estar en el penal de Santa Marta, Catitla. Esto luego de la solicitud que le hicieron 663 mujeres que están ahí, que lo invitaron a la cárcel de Santa Marta, Catitla, para que hable con ellas, para que ellas le puedan decir, exponer las críticas, las quejas sobre las condiciones que viven ahí, en esta cárcel de la Ciudad de México.